El diputado nacional en el que estamos en vivo y por supuesto con el análisis de todo lo que dejó este ballotage histórico con un resultado categórico a favor de la Libertad de Avanza, a favor de Javier Milei. Está con nosotros el diputado nacional electo por la Libertad de Avanza justamente que es José Peluc. Bienvenido José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Primera observación, otra vez las encuestas muy lejos de lo que sucedió finalmente, ¿no? Sí, sí. Y lo veníamos notando en el transcurso de los días que iban a tener una falla grande. Ellos siempre nos daban el empate técnico y nosotros veíamos la euforia de la gente distinta y decíamos, no, acá hay más diferencia. Acá se va a ganar bien, cómodo. Lo veíamos, lo percibíamos. Creo que si algún condimento le faltaba a la Libertad de Avanza fue inteligentemente la decisión de Javier de sumar al sector de Patricia Burri, que nos vino muy bien. O sea, reconoces que fue un factor determinante. Totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Si bien en San Juan nosotros hemos trabajado con el sector de María Eugenia y Roberta solamente, hubiera sido muy lindo que pudiéramos ampliar ese espectro y no estar recibiendo palos en las ruedas por ese sector que no se quiso incorporar, ¿no? De Juntos por el Cambio, el resto de Juntos por el Cambio. Sí, sí, inclusive tuvimos que hacer denuncias el día sábado, en horas de la noche, en horas de la tarde, noche, por algunas maniobras que pretendían hacer. No sé si no se dieron cuenta que no estábamos juntos. ¿Pero maniobra de qué? A ver, explícame para entender. Mira, el sábado en la tarde empezaron a llegarle mensaje a nuestros fiscales diciendo que los cambiaban de escuela y que tenían que pasar a buscar el poder de fiscal por un domicilio determinado. Nos llamó la atención, empezamos a ver qué había ahí y dijimos, no, acá hay algo que mañana nos vamos a encontrar que nuestros fiscales van a estar intercambiados de escuelas. Claro, claro. Y hasta que vos ubicas eso, se te hacen las 10 de la mañana. Como sembrando confusión también. Claro. Entonces empezamos a averiguar cómo venía el mensaje, todo, detectamos la situación y tuvimos que hacer una denuncia en la policía de San Juan, denuncia que fue derivada al fiscal federal y la vamos a seguir hasta el final. ¿Lograron identificar quién había mandado el mensaje? Sí, sí. Sí, inclusive fue un grupo, fue a nuestra sede a decir que no, que había sido una confusión, no, ninguna confusión. Ninguna confusión. ¿Era un dirigente político? Un chico joven, que es al que mandan al frente, pero eso hay detrás algo. ¿Y algún partido en particular? Del mismo, Juntos por el Cambio. ¿Juntos por el Cambio? Sí, porque el local era, los locales son en un, el domicilio que daba, que a lo mejor quien preside ese partido no tenga nada que ver, pero ellos se reunían ahí. Claro. Uno, que es el 9 de julio antes de Sarmiento, y el otro, un ex candidato en la Meguino, libertador antes de la Meguino. Entonces estaba claro que la maniobra venía así. Son sectores, el de libertador, son sectores que nos vienen maltratando en las redes, indisponiéndonos. No, no está claro que había una clara maniobra de tener un resultado donde quisieran hacernos responsables a este sector. Si lo han logrado en otra de las elecciones, puede ser, pero en esta era contundente. La gente nos cuidó muchísimo el voto. José, ¿cómo está la relación con el gobernador Orrego? Porque hoy, digamos, terminó el año electoral, hoy ya tenemos gobiernos electos, y en 20 días van a asumir, ¿no? ¿Cómo está esa relación entre Orrego y Peluc y Milei? Mira, la relación mía con Javier es muy buena. Hemos hablado de San Juan. Y, bueno, yo le he pedido a él que trabajemos mucho por San Juan. Él me ha dicho que, por supuesto, que lo vamos a hacer. Y con Orrego yo no tengo comunicación. Pero tampoco tengo por qué tenerla. ¿Cómo no? Digo, ¿por qué? Porque él va a gobernar. Él se sentará institucionalmente con el presidente, con nuestro ministro del Interior, como lo hablamos en algún momento con Franco. Y fuimos claros. Y él fue claro con nosotros. La relación institucional es una cosa y lo político es otra. Y nosotros lo vivimos así. Nosotros no vamos a poner ninguna traba para que a San Juan le vaya mal. Al contrario, nosotros tenemos que luchar mucho por San Juan. Anoche, mientras yo estaba hablando, parece que después, un rato después, porque estábamos hablando casi juntos, en ese momento él me llama por teléfono. Yo no me doy cuenta. Le había entregado el teléfono a alguien que me lo guardara en el escritorio del partido. Y después cuando me junto con el teléfono veo la llamada perdida. Yo no tengo problema. Le devolví la llamada. Bueno, para decirme que nos felicitaba y que teníamos que trabajar juntos, como habla Orrego. Y le dije, sí, que no tengo ningún problema, que nos vamos a sentar cuando haga falta. Y, en más, no voy a ir a sentarme solo. Va a ir el senador, va a ir quien te habla y alguien más del partido. Porque nosotros queremos trabajar fuertemente para San Juan. No tenemos ningún problema. Ahora, eso es de lo institucional y gobierno. Ahora, desde la política, yo jamás formaría un frente con ese sector. Ese sector nos ha agredido muchísimo, ha faltado respeto a la familia. Y vos me podés decir, bueno, pero Milet y Patricia también se dijeron muchas cosas. Pero ellos salieron y se disculparon públicamente y terminó ahí. Pero yo muchas veces los he piqueado para que él tenga la oportunidad de decir que no es responsable de lo que dice su militar si nunca se despegó. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y detrás de esto tiene uno una familia. Claro. Y eso nos vuelve a ofender. Yo tengo sobrinos jóvenes, adolescentes, tengo mis hermanos, tengo mis primos. Los perú no somos una familia de un apellido muy común. Y la verdad que ver dicho todo lo que han dicho, yo te mandaría los audios que tengo. Son asquerosos. Asquerosos. Son muy hirientes. Y eso no lo... Con ese tipo de gente yo no me quiero juntar en un frente. Yo quiero un frente de buena gente, de gente que tenga, como lo sabe decir Yolanda Agüero, que tenga valores, que tenga sentimientos para con el pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo con gente como ellos no me voy a juntar para ir a una elección. Si tengo que juntarme, porque la gente los ha elegido para gobernar, para que le vaya bien, pero no te quepa la menor duda que lo voy a hacer. José, ahora viene... A mí nunca, perdón, a mí nunca el gobernador Giojo o el gobernador Uñac han mandado hablar así de una familia. Y yo no creo haberle hecho nada a San Juan. Yo cuando he visto que la cosa no iba por donde tenía que ir, yo me he retirado. ¿Cuál es el pecado? Renunciar es un... Porque no estás convencido de lo que se está haciendo, me parece que es lo mejor que podés hacer. Pero ellos han herido mucho. Y yo te puedo demostrar en las redes e inclusive en audios que se pasan en WhatsApp muy hirientes. Y lo del sábado fue terrible. De decirle a los grupos de abogados, que también tengo los audios, vayan a las 5 de la tarde, prepéren al fiscal general, quítenle los poderes, métanse adentro. Yo decía, no puedo embarrar la cancha a una elección. Son irresponsabilidades muy grandes y lo hago cargo. Como lo he hecho cargo en muchas cosas y nunca he salido a decir que no era responsable de eso. Nunca lo dijo, nunca lo escuché. Y no me va a decir que se pierde justo las notas mías. Si alguien las tiene que escuchar y si no, ¿qué clase gobernadora es que le están hablando de él y no contesta? Bueno, suele no contestar mucho. Te preguntaba, porque ahora, habiendo ya cerrado el año electoral, vienen las definiciones. Se ha anunciado esta mañana, el presidente electo Javier Milei anunció Carolina Píparo en ANSES, Cuneo Libarona en Justicia. Y en San Juan también tendrán que venir las designaciones, ¿no? Para tomar la posta de ANSES, PAMI, AFIP, INTA, qué sé yo, los cargos del Estado Nacional y de la provincia, que son muchos. Pero los tenemos que achicar. No me preocupa eso a mí. Los cargos, mira, nunca este frente fue una cuestión de cargos. Nosotros, como frente, éramos muchos sectores. Partido Demócrata en conformación, el Partido Libertario, que ya es partido, Ideas de la Libertad en conformación, independientes. Y siempre tuvimos claro que los cargos no eran los que nos interesaban. Ni siquiera los electivos. Nosotros queríamos que Javier Milei sea presidente, acompañarlo, defenderlo de manera tal que pueda cambiar la Argentina. La Argentina se cambie de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, nunca nos preocupó eso. El que venga por cargo a este frente está perdido. Y esos cargos son del presidente, no son míos. Y tampoco son del gobernador, son del presidente. Son del presidente, pero va a tener... El que vaya a pedir un cargo de eso, yo lo voy a hacer público. Ahora, esos cargos son de él. ¿Qué podemos tener nosotros? El poder de Beto. De decir, mirá, yo como San Juanino, lo conozco a Daniel, y creo que es buena persona, pero es mejor que vaya a este lugar. Ese lugar no es el de él. Entonces, ese poder de Beto, de consulta, estoy seguro que lo vamos a tener. Pero yo jamás le impondría a Javier a quien tiene que poner en un lado u otro. Salvo que me lo diga, mirá, José, traeme una propuesta para este y para el otro, para ponerlo mientras cerramos un montón de sus cargos. Muchachos, Vialidad Nacional es una oficina de licitaciones. Ya no es la Vialidad Nacional que está haciendo las rutas con su maquinaria, que necesitaba dos cuadras para tener las máquinas atrás y demás. Ahora tienen hasta un club adentro, porque no tienen cómo ocupar el espacio. Digo, este Estado es el que no queremos. Este Estado es el que hay que echar. Tenés oficinas nacionales que tranquilamente la gente lo denuncia por sistema, por Internet, por la página, como sea, no podés tener este Estado tan grande. Que la gente no se va a quedar sin trabajo, no se va a quedar sin trabajo. Puede ser trasladada a otro lugar. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. La Argentina no la vamos a cambiar creando cargo ni pidiendo cargo. Uno de los temas serán los medios nacionales, ¿no? Acá Radio Nacional, por ejemplo. ¿Se va a privatizar eso? No creo que se privatice. Son servicios que el Estado Nacional tiene que dar. Hay una red presidencial de comunicación, que en caso de terremoto lo único que funcionó fue eso. Y cada vez va quedando más chiquito. Eso no dicen que lo achicaron, ¿viste? Y la red presidencial está a punto de desaparecer. Y vos me vas a decir, bueno, pero con los celulares, además, cuando hay una catástrofe, el único poder de comunicación que queda con los pueblos es ese. Eso no hay que perderlo. Un empleado lo tiene que mantener. Pero después viene, por ejemplo, Radio Nacional, que es la única comunicación oficial que vos tenés, el canal público. Bueno, de última lo que se puede hacer es entregárselo a los empleados, como dice Javier, pero se llamo nunca. Se viene una redefinición, ¿no? Digo, recién nos preguntaban por el plan Fines, un televidente. Yo la verdad que no estoy en condiciones de contestar eso. Pero sí uno entiende, por la plataforma de gobierno de Javier Milei, que conceptualmente se viene una pasada en limpio de todo el Estado, ¿no? A ver, esa pasada en limpio con todo el Estado viene y es real. Hay que ver el personal que trabaja y el que no trabaja. Vos sabés que no sé si tanto de San Juan. En algunos lados puede estar en San Juan también. Pero hay oficinas que son sedes partidarias. Son covachas de militantes, como respuesta a lo que hicieron. Y acá no hay que dar una respuesta a lo que hicieron. Acá lo que hay que darles es bienestar a la gente para que pueda lucharlo desde lo propio. Viene otro concepto del gobierno. Sí. Y va a haber retiros voluntarios, entonces. No sé si va a haber retiros voluntarios o no se... no se volverán a renovar algunos contratos. Hay que verlo. Todo eso está estudiado en Buenos Aires, por lo que nos dicen a nosotros. Y es una cuestión que va a ir parcial. Con respecto al plan Fines y algunos planes sociales y demás. Eso no se va a terminar. No se va a terminar. A ver, no se va a terminar hasta qué punto. Eso se va a reestructurar. La gente pudo recibir ayuda del gobierno con el IFE y se anotó sola en la pandemia porque no había ningún cabeza de grupo que pudiera llevarle los trámites y demás. Y lo hizo y salió bien. La gente cobró toda. Lo que hay que eliminar son esos administradores que lo único que traen es más pobreza a la gente. Eso hay que eliminarlo. Y con eso sin piedad. Sin piedad, ¿no? Se puede seguir manteniendo esos grupos que lo hemos visto en televisión cuando le hacen reportaje. Nosotros estamos trabajando. ¿Y cuál es tu trabajo? Cortar la calle. No se puede mantener eso. La gente hay que devolverle la dignidad. Que la ayuda la reciba directamente. Pero también hay que irla llevando a esa gente para ver cómo la llevamos al empleo formal. Mira, recién estaba ahí en frente del partido que cayó el móvil de ustedes porque le dijimos que veníamos por acá. Y me decía un señor jefe, de los tres empleados que tuve hace cinco años atrás, tengo tres. ¿Y eso sabes por qué? Porque lo hemos llenado de impuestos. Entonces ese trabajador que retiraron de ahí pasa a ser un planero más. Y le destruís la autoestima a esa familia, a esa persona. ¿Por qué te crees que hay tanto problema en la sociedad? Porque le hemos destruido la autoestima y que devolvérsela hace. Hay algo que hemos recuperado en el día de ayer después de las elecciones con el resultado de la libertad. El Estado te crea mucho impuesto para subsidiarte y creer que sos dependiente del Estado. Y esto es lo que hay que eliminar, por Dios. José, ¿qué va a pasar con la obra pública? Porque también se ha planteado una migración a un sistema mixto, con más participación privada, con menos Estado. ¿Cómo es eso? Mirá, la obra pública es una cosa que no se va a terminar. Pero es cierto que pueden venir propuestas de privados a querer hacerte alguna obra rentable de otra forma. Te doy un ejemplo. Y siempre te lo digo. Porque lo digo en todos lados. En el gobierno de Jorge Alberto Escobar se entregaron más casas que en los 12 años de José Luis. Sí, lo has dicho. ¿Qué fue la obra pública de San Juan en lo que era vivienda? Tres barrios CGT. Rivadavia, Chimba y Rauz. Todo lo demás fue obra privada. Los Natania, los Gualcamayos, todo eso. Fue obra pura y exclusivamente privada. La solución le llegó a la gente, a la clase media, que la podía pagar. Y a los que no tenían esa posibilidad, que eran trabajadores de menos salario, lo hicieron a través de la CGT. La obra pública no es algo que se termina. Lo que sí, tiene que estar mucho más controlado del gasto. Sabemos que ese es un factor negativo para el Estado. Pero hay que dejar al privado que también pueda extenderse en eso con alguna seguridad de la moneda. Porque nadie se mete en algo de comprar una vivienda con una moneda que está todos los días fluyendo y que no sabe lo que va a terminar de pagar. Ese es el peligro. Vos cuando le das seguridad económica a una sociedad, solo se te abren los pasos para el crédito. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Con las actuales, con los que ya están cobrando jubilación y con los que están en vías de jubilarse? Bueno, los que están en vías de jubilarse que es por cargos políticos y se van a ver muy reducidos en los salarios. Se tiene que jubilar como una persona común. Porque si no, mirá, mirá lo que es estar con un país patas para arriba, ¿no? los políticos subsidian a los que menos ganan, ¿no es cierto? Les hacen jubilar rápido y demás. Nunca se tocan el salario de ellos. Ahora, ellos tienen una jubilación bastante importante por los años de semejantes aportes, pero no se jubilan como ellos. Entonces hay que hacer los que se jubilen igual que ellos. Para todo aquello que tenga que legislar los defienda ellos a ver si ellos se jubilan bien. No tiene que haber sociedad de primera y sociedad segunda. Tenemos que ser todos parecidos. Ahora, ¿vamos a un sistema de FJP? No, no, inmediatamente no y no sé si en el futuro, pero cuando veamos los números de lo que es ANSES, yo te puedo asegurar que hay que administrarlo mejor. Y si vamos a ese sistema es porque la gente lo elija. Acá no se va a hacer nada imponiéndoselo a la gente. Ya vas a ver cómo va a ser el sistema y va a hacer mucha consulta. ¿Y la actualización de jubilaciones? ¿La movilidad de jubilaciones? Bueno, hay una deuda interna aparte de la externa. Sí. Hay una deuda interna que es con todos nuestros abuelos y nuestros seres queridos que tenemos que mejorarle la situación del ANSES, que tenemos que mejorarle la situación de las jubilaciones, pero también tenemos que ver que el ANSES no se vuelva en una caja de préstamos. Porque de ahí salieron las no netbook para los nietos y demás y se está transformando en otra cosa. Digo, ¿por qué hacemos eso en vez de mejorar el salario a quienes debemos mejorárselo? José, y la última pregunta que es la pregunta del millón, ¿no? La dolarización de la economía. Vamos a hacer también. Claro, que es la médula del plan económico. ¿Cuándo? ¿Cómo? Digo, ¿el Congreso va a entender en esto? ¿Cómo va a ser? Mirá, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la sociedad y nuestros pares legisladores lo entiendan. Que esto no es ya, pero no queda otro camino. Venezuela lo ha hecho hace unos días y yo no me comparo con Venezuela, quiero ser mucho mejor que estamos unidos. Pero digo, si no entendemos que lo que tenemos que hacer es encontrar una moneda firme para que nuestro billete no pierda valor, estamos perdidos si no lo entendemos. imaginate, nosotros tenemos cinco modelos de billetes de 100 pesos. Sí. Pero no es casual, no es que quieran cambiarlo por bichitos, por produs, se les acaba la numeración, se les acaba la letra. ¿Cómo vamos a tener cinco modelos? El extranjero que viene dice, no sé si me están dando uno falso, no, por Dios. Eso es verdad. Estamos hablando. Eso es verdad. Pero entonces, entonces no sabés cuándo vamos a la dolarización. Vamos a ir en ese camino, pero no es llano, es inmediato, hay que hacer todo un proceso para llegar a eso. Fecha, mirá, a Menem le costó un año. Sí. Y a nosotros, a lo mejor, con Javier nos cuesta dos, seis meses, siete meses, ocho meses, pero vamos a ese camino. Pero en corto plazo, entonces. Sí, sí. Un año, dos años, en corto plazo. Por supuesto. Si nosotros tenemos que salir a cumplir las promesas, no le podemos fallar a la gente, no hay margen de falla. Y mirá, fíjate, hoy en el partido ya estábamos trabajando por cuestiones de una reunión que tenemos, tengo con Javier el próximo lunes y tenemos que trabajar sobre eso, sobre el diagnóstico de San Juan. Para cuando él se siente con el gobernador compare con nuestro informe también. Y la última, José, había ahí un proyecto de ley de presupuesto que mandó Sergio Massa que es para otro país. ¿No? Sí. ¿Qué van a hacer ustedes, los nuevos legisladores, los que van a discutir la ley de presupuesto de mi ley? Y debemos hacerlo, debemos hacerlo porque no podemos tener un presupuesto donde hay mucha fiesta para la política. Nosotros tenemos que reducir la fiesta política. Se acabó la fiesta. Yo te lo vengo diciendo hace rato, que íbamos a salir bien, que íbamos a ganar y que se acababa la fiesta de la política. Ahora viene una política más austera, viene una política a trabajar en serio, el que no tenga vocación no va a poder estar, nosotros no va a ser una cuestión de salarios y cargo lo nuestro, todo lo contrario, si no seríamos la casta. la nueva casta. ¿Van a tratar ustedes entonces después del 10 de diciembre el presupuesto? Sí, 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 es la idea. Ahora no sé cómo vamos a quedar, viste que el ministro quiere tomarse una licencia. Sí. No sé cómo es eso, pero... Sí, no está claro, viste que primero lo vamos a hecho, después que no sé... Sí, bueno, pero primero que la licencia no corresponde, seguís cobrando, qué es lo que es eso. No, en eso comparto, sí, es renuncia. Si es licencia, es renuncia. Sí, totalmente. Si no, no embromemos más a los argentinos. Pero digo, para no irnos de tema, entonces presupuesto, ustedes. Sí, es la idea del planteo si ganábamos, ¿no? ¿Y alguna otra ley urgente? Y la ley de ministerios y demás ya la tratamos nosotros directamente, porque nosotros tenemos que achicar mucho el Estado. viene de una reducción con mucho menos ministerios, con más secretarías, todo lo contrario de lo que se quiere hacer acá, mantener los ministerios y achicar la secretaría, pero si el gasto está en el cargo del ministerio, hay que explicar por ahí cómo funcionan los gastos. José, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. José Peluc es diputado nacional electo en 20 días, estará jurando en el Congreso de la Nación Argentina y es uno de los referentes más importantes que tiene el presidente Javier Milei aquí en la provincia de San Juan. Pausa.